FACTA TAKE TWO SINGLE BTS SUFICIENTE PARA SORPRENDER A ARMY La canción se lanzará pronto para celebrar el décimo aniversario de BTS desde su debut en 2013. Anuncio solo toma dos BTS entregado por la agencia Big Hit Entertainment. Se sabe que esta canción está dedicada a ARMY en todo el mundo. BTS es uno de los grupos de chicos más grandes de Corea del Sur. El grupo de chicos formado por RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook es muy conocido en varios países. BTS es también uno de los grupos de chicos que tiene el mayor fandom. Los siete miembros de BTS participaron en la canción TAKE TWO. Al informar de varias fuentes el sábado, 6 de marzo de 2023, Celebrities.id ha resumido los hechos del sencillo BTS de TAKE TWO de la siguiente manera. FACTA TOMA 2 BTS INDIVIDUALES 1. Canción para celebración del cumpleaños de BTS BTS pronto lanzará un sencillo titulado TAKE TWO el 9 de junio de 2023 a las 1 de la tarde KST. Esta canción es para celebrar el décimo aniversario de BTS. Tenga en cuenta que BTS debutó el 13 de junio de 2013. 2. Actuación para ARMY Single Take Two es una canción creada para ARMY, como se les llama a los fanáticos de BTS. Esta canción es una forma de agradecimiento de BTS a ARMY, quienes siempre los apoyan. Gracias. Gracias por ver el video.